El B cuadro. Muy bien, ¿qué pasa si queremos que una nota ya no tenga la alteración, sea sostenido o bemol? Por ejemplo, aquí tenemos un DO sostenido. Luego queremos que el siguiente DO ya no suene como DO sostenido, es decir, que sea un DO natural. La indicación para anular cualquier alteración es el símbolo B cuadro. En nuestro ejemplo pondremos un B cuadro al siguiente DO para anular el efecto de la alteración. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos varias notas en un compás largo a manera ilustrativa. Comenzamos con la nota LA. Luego veremos que el siguiente LA es un LA bemol. Eso quiere decir que baja medio tono. Luego tenemos un LA B cuadro para indicar que queremos volver al LA natural, que por supuesto será medio tono arriba del LA bemol. Ahora, por ejemplo, le agregaremos un sostenido al siguiente LA, por lo que de ahí en adelante todos los LA serán sostenidos, a menos que pongamos un B cuadro, como en esta penúltima nota. Ahora, de ahí en adelante, las siguientes notas de LA serán tocadas como LA natural. Recuerden que esto solo aplica para las notas ubicadas en la misma línea o espacio donde pusimos la alteración, es decir, todas las que se llamen LA.